Comunicreativos, qué gusto saludarlos. El día de hoy vamos a platicar sobre la nacionalización o no de la industria eléctrica en nuestro país. Y es que hace unos días apenas el presidente López Obrador hizo este anuncio al comprarle plantas de generación eléctrica a Iberdrola, la empresa española. Bueno, estamos aquí en este histórico salón de junta, en un día que yo puedo decir especial y hasta histórico. Nos acompaña Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente global de Iberdrola. Es una empresa dedicada a la industria eléctrica. Nos acompaña también Enrique Alba, que es el gerente de Iberdrola en México. Y David, mesonero, que es director general de desarrollo de Iberdrola. Y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. El licenciado Manuel Barclay, director de la Comisión Federal de Electricidad. Y Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda. Estamos sellando, estamos consumando una operación muy importante, desde luego en beneficio del pueblo de México. Y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, a su presidente global, por la voluntad de llegar a un acuerdo. Esto significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Pues ahí está el anuncio. Y bueno, yo creo que ante este tema, que es muy especializado, hay que preguntarle a los que saben. Y no me equivoco si les digo que en México hay dos o tres especialistas que realmente le saben al tema. Y uno de ellos es nuestro invitado de hoy, a quien me da muchísimo gusto presentárselos. Él es Gonzalo Monroy, director de la empresa GEMEC, analista nacional e internacional en temas energéticos. Y además, un muy querido amigo, a quien le agradezco su presencia. Gonzalo, gracias por estar aquí. Al contrario, Emilio, qué gusto platicar contigo. Bueno, pues le entramos al tema, Gonzalo. Estamos ante una verdadera nacionalización de la industria eléctrica. El presidente López Obrador, podemos compararlo ya con Lázaro Cárdenas, en esta recuperación de la soberanía. ¿Realmente es una nacionalización de la electricidad en México? Qué bueno que le preguntes, Emilio. La realidad es que buena parte de la confusión viene del propio presidente López Obrador. Y creo que vale la pena recabar en términos de cronología qué fue lo que pasó. Y aproximadamente el martes de la semana pasada, Iberdrola anunciaba alrededor de las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México, la venta de sus 13 plantas en nuestro país. No se lo vende al gobierno mexicano, tampoco a la Comisión Federal de Electricidad, se lo vende a un fondo privado, a Mexican Infrastructure Partners. Y hasta ahí no había prácticamente ningún problema. Era un privado vendiéndole sus plantas a otro privado. Donde empieza toda la confusión es alrededor del mediodía cuando el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter pone un video donde sale también el secretario de Hacienda, el subsecretario Gabriel Yorio, y Manuel Barret, el director de la CFE. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, también en esa reunión está el alto directivo de Iberdrola, incluyendo su CEO global, el ingeniero Sánchez Galán. ¿Qué ocurre? Ahí justamente que sabemos mayores detalles. Sabemos que alrededor de cinco o seis entidades financieras mexicanas, incluyendo a Banobras, Nafins, a Bancomex, dan aportaciones de capital, algunas de ellas desde el Fondo Nacional de Infraestructura, otras garantías de crédito, y cartas de intención para poderle prestar dinero a este fondo y que sea el fondo el que pueda justamente adquirir estas plantas. Y ahí empezamos justamente a dilucidar qué es lo que ocurre. Esto no es una nacionalización. Las plantas no pasan a poder control o propiedad del Estado mexicano ni tampoco de Comisión Federal de Electricidad. Por eso no se puede hablar de una nacionalización. Tampoco obviamente se puede hablar de que esto incrementa la posición de CFE en el mercado de generación, porque las plantas siguen siendo privadas. Y eso es muy importante, Emilio, porque todo esto de que CFE con eso es un rescate, hay que entenderlo muy claramente. La energía generada, la energía vendida, no es para Comisión Federal de Electricidad, es para un fondo privado. Donde se metió gran parte de la confusión es que el fondo va a utilizar a CFE o va a contratar a CFE para que sea el operador de esas plantas, pero obviamente no es el dueño de esto. Aquí me quiero detener en un detalle que acabas de decir que es muy interesante. Es decir, Iberdrola entonces pone en venta estas plantas y aquí la confusión es que el presidente en el video dice, le agradezco a los directivos de Iberdrola que nos hayan aceptado esta compra. Es como si, por lo menos la narrativa la entiendo como si el presidente le hubiera dicho a Iberdrola, oye, se me acaba de ocurrir esto, te compro estas plantas. Es como si Iberdrola dijo, ok, te las vendo. Así es como lo contó el presidente. Entonces no fue así. Efectivamente, eso no es nada de la historia que contaba el presidente y ahí ocurren muchas discrepancias. Aquí la parte más importante de ese video es lo que dice y lo que no dice el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lau. Por ejemplo, cuando el secretario dice esto no es una emisión de deuda, es factiblemente correcto. Lo que están haciendo esas entidades financieras se están invirtiendo en un fondo. ¿Qué cosa? No sabemos. No sabemos si le va a estar dando rendimientos semestrales, trimestrales o anuales. No sabemos a la tasa a la cual está prestando este dinero. ¿Qué cosas sí sabemos? Sabemos que estas plantas no pasan a ser propiedad de las entidades mexicanas ni tampoco de CFE. ¿Quiénes son los verdaderos dueños entonces de estas plantas? Para retomar esa parte. Es precisamente Mexican Infrastructure Partners que algunos de sus directivos más importantes son exfuncionarios de administraciones anteriores. Aquí hay que entenderlo claramente, el vehículo que se hace es un Special Purpose Vehicle, que palabras más, palabras menos, es una especie de subfondo, algo muy similar a una fibra de inversión, donde simplemente se hace esta operación y lo que hace el fondo es salir a buscar inversionistas que le ayuden a financiar esta adquisición. Sabemos también que el gobierno mexicano no presta la totalidad de los 6 mil millones de dólares, aunque por desgracia no sabemos la cantidad exacta de lo que está puesto en juego. Estamos pensando entonces que el gobierno está funcionando como una especie de inversionista, alguien que está metiendo dinero para ver si hace negocio de ahí, ¿no? Efectivamente. Una analogía que yo he usado mucho y creo que ejemplifica muy bien qué es lo que está pasando es como una del Uber. Pensemos que Iberdrola es la concesionaria que te va a vender 13 plantas o 13 autos para ponerlos a trabajar como Uber. O en este caso el que llega a comprarlos es el fondo Mexican Infrastructure Partners y obviamente le dice a Iberdrola, quiero tus plantas, son 6 mil millones de dólares. Regresa, voltea y le dice al tío, al primo, que es una finza, Bancomex, Nacional Financiera y ¿cuánto me puedes prestar? No, pues yo te voy a prestar mil, yo te voy a prestar mil 500, yo te voy a dar 500 en efectivo y empieza a hacer, valga la expresión, su vaquita para hacerle esta adquisición. Logra juntar esos 6 mil millones de dólares, se los entrega Iberdrola y ahí va a tener entonces 13 autos o 13 plantas para operarlos. Obviamente él no puede multiplicarse por 13, con lo cual va y contrata a la CFE para que sea literalmente el chofer de estos Uber. Y esa analogía nos sirve muy bien para ejemplificar de que el dueño del, en ese caso el que está manejando el Uber no es el dueño del auto, tal y como CFE no es el dueño de estas plantas. Siguiendo esta analogía entonces el gobierno mexicano maneja ese Uber, se lleva una ganancia, supongo igual que un conductor de Uber se llevará un dinero, pero otra cantidad se sigue quedando para el dueño del coche, ¿no? Y para la empresa que lo administra, así estaría funcionando el negocio. Exactamente, y eso es importante Emilio porque justamente de esos flujos que va a estar recibiendo Mexican Institution Partners, le paga a su vez a sus inversionistas, que es que le pague dinero justamente a la financiera, Bancomext y las demás que he mencionado. ¿Cuál es entonces el objetivo o el motivo por el cual el presidente lo anuncia con bombo y platillo como una nacionalización de la industria eléctrica? Y además, evidentemente sabemos en redes sociales, los aplaudidores del sistema, los repetidores del mensaje, lo toman así prácticamente como la conquista de la soberanía energética de México. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate, hay dos, hay dos lecturas. La primera es ¿por qué están empujando esta narrativa? Y bueno, sabemos que desde el principio de la administración en la gran narrativa global de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador en su obsesión por pasar a la historia siempre ha buscado equipararse a ya sea a el cura Hidalgo, a Madero o incluso a Lázaro Cárdenas. Te puedo ir adelantando que su apuesta energética por el lado de Pemex no le salió. Pemex incluso tiene menos petróleo hoy que en 2018 y hemos visto las pérdidas que ha incurrido en esos tres primeros años, aunque en el último 2022 salió con ganancias marginales. Obviamente la apuesta petrolera no le salió. ¿Cuál es la segunda que le quedaba? Pues obviamente tratar de equipararse a López Mateos. Incluso lo vimos ahora en el evento del 18 de marzo en el Zócalo. ¿Qué es lo que trata el presidente López Obrador? Sobre todo tratar de restablecer la hegemonía, si es que no puede llegar al monopolio, de las empresas del Estado en sus diferentes ramas. Llámese electricidad o llámese la parte de los hidrocarburos. Obviamente aquí hay que entender el por qué. El por qué es quizás la parte más importante, Emilio. Y es por qué Iberdrola después de cuatro años, después de haber ganado varios juicios de amparo para que muchas de las reglas o cambios que se ha introducido en esta administración no se aplicaran. ¿Por qué decide vender ahora? Y ahí es donde está el verdadero secreto de esta conversación. Apenas hace un par de semanas, tres semanas ya van a ser, la Cámara de Diputados se presentó una reforma en materia administrativa que modifica 22 leyes. Una de las más importantes es que deroga la ley de expropiación. Y una de esas medidas o de las que están ahí incluidas son estas tres. La primera es que puede haber expropiaciones sin indemnizaciones. La segunda le permite al Estado mexicano y a sus empresas del Estado, llámese Pemex o CFE, hacer las cancelaciones o terminaciones anticipadas de contrato sin indemnización o compensación alguna. Hay una tercera que es de que se renuncien en algunos casos a justamente poder invocar paneles internacionales. Y por derivación una cuarta es que cuando ya haya juicios iniciados, como estamos ahorita en las consultas del T-MEC, es a poner un monto máximo a pagar por este tipo de procesos. Obviamente para todas las inversiones que ya están en el sector de energía, de telecomunicaciones, incluso carreteros o también de minería, esto es prácticamente la espada de Damocles que depende sobre de todas las inversiones. Dado que son una reforma secundaria, tiene una alta probabilidad de ser aprobada en el Congreso. Y obviamente es empezar el mismo camino que hemos visto en los derroteros de la contrarreforma eléctrica que se planteó el año pasado o la apuesta por el Plan A, que era la modificación del INE, si lo queremos llamar así, a partir de leyes claramente inconstitucionales. En esta medida que te estoy platicando, Emilio, se está cambiando justamente, o en este caso se está transcribiendo, el 14 constitucional, que es la no retroactividad de la ley. Estamos de alguna manera tratando de interpretar esto y quiero pensar que estamos hablando de que el gobierno podría, si se aprueba esta ley, podría de pronto decir, bueno, pues expropio tus instalaciones, expropio tus propiedades y no estoy obligado a darte nada. O ya tenía yo un contrato contigo, ya estábamos haciendo algún negocio, pero me echo para atrás, echo para atrás los contratos y no estoy obligado a pagar ninguna sanción, ni a reponerte a ti nada. Y obviamente esto suena como un espanta inversiones absoluto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto es muy interesante porque ahora que la conversación global está hablando del nearsuring, este puede ser uno de los más grandes frenos de todo esto. Nadie va a ir a invertir a un lugar donde puede o no, tengo el gobierno en turno, expropiarte todos tus activos sin pagarte nada. Yo te quiero preguntar algo porque ha circulado mucho el rumor que dentro de los grupos de inversionistas o el fideicomiso o alguna de estas figuras financieras que están involucradas con esta compra o inversión en las 13 plantas de generación de energía, está metida a algunas empresas del hijo del quien es hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. El hijo de Manuel Bartlett está involucrado ahí. ¿Qué tanto es cierto esto? Mira, te puedo decir que hasta este momento no hay ninguna indicación de que ese sea el caso. Hay justamente o al menos dentro de sus más prominentes directivos, exfuncionarios de administraciones anteriores, pero del actual parece ser que no hay ninguno. Bueno y finalmente redondeando esto, Gonzalo, finalmente ¿en qué se traduce para el usuario? Al final el que usamos tú y yo, la electricidad que tenemos para nuestras computadoras en este momento, ¿vamos a ver una reducción de la tarifa eléctrica? ¿Vamos a tener mejor servicio eléctrico? ¿Ya no va a haber apagones en ciertas regiones del país? ¿Vamos a ver algo concreto? ¿Lo vamos a sentir en nuestro servicio los usuarios de a pie? Pues mira, en realidad no. Todo lo que estamos ahorita es exactamente como estábamos hace dos semanas, que es muy seguro a lo que va a estar en dos semanas más adelante. Lo que hay que entender es de que Iberdrola le vendió sus plantas a una empresa privada y simplemente va a tener un nuevo operador. Hace dos semanas Iberdrola era el dueño y operador de sus propias plantas, hoy hay un nuevo dueño, hay una nueva empresa en el mercado eléctrico mexicano y CFS va a ganar unos dineros, todavía no sabemos si son variables o una tarifa fija, por trabajar estas plantas, siguiendo el ejemplo del Uber. Aquí hay que entenderlo claramente, no se ha resuelto ninguno de los problemas del sistema eléctrico mexicano, sigue habiendo un potencial muy grande todavía por desgracia de apagones en ambas penínsulas, la de Baja California y la de Yucatán, no se ha resuelto temas de transmisión que buena falta nos hacen para poder desahogar y darle cierta fortaleza o robustez al sistema eléctrico mexicano. En términos de las tarifas, la realidad es que no va a pasar gran cosa. Si CFS hace lo que son las mejores prácticas de la industria, muy probablemente el ingeniero que antes tenía su gorra de Iberdrola, ahora se la va a cambiar y va a decir ahora CFE, en letras chiquitas, planta propiedad de Mexico Infrastructure Partners. La realidad es que muy probablemente esas mismas personas se van a quedar ahora por algún tiempo, todavía no sabemos cuánto tiempo y seguramente CFE ya sea que las contrate de regreso con otras condiciones contractuales o bien simplemente vayas en un plan de desfase de sustitución de trabajadores. Pero fuera de eso, no se espera de que haya una reducción significativa en las operaciones ni en los costos. La historia de siempre, ¿no? Cuando tenemos un mal servicio, dicen ahora tendremos una nueva imagen, seguramente habrá un logotipo bonito o agregarán el nombre de alguien más, ¿no? Este, antes era fulanito y ahora es fulanito y sutanito asociados, pero al final el servicio va a ser el mismo, lo vamos a sentir de la misma manera. Ya cerrando esto, Gonzalo, ¿hay motivos entonces como mexicanos de estar felices o de celebrar esta situación? Mira, la realidad es que es no, y hay que entenderlo en dos motivos, yo te diría. El primero es de que bien o mal el gobierno mexicano ahuyenta a una empresa que estaba pagando sus impuestos, que tenía inversiones en nuestro país y que venía haciendo cosas relativamente bien a pesar del acoso gubernamental. Obviamente eso no puede ser una buena señal para nadie. Como te platicaba de esta reforma, afecta a varios sectores como el carretero, la minería, telecomunicaciones y obviamente también la energía. Por el otro lado, yo te diría que también hay un sector del país que está decididamente apoyando la visión estatista del presidente López Obrador y en ese sentido deben de sentirse muy gustosos de haber expulsado a una empresa que prácticamente había sido la piñata de esta administración. Esto es la última pregunta que te voy a hacer. Iberdrola, finalmente eran los malos, los villanos de la película y hoy hasta el presidente les agradece. ¿En qué quedamos? ¿Eran los buenos o los malos? Digamos que todo depende del cristal con que se mira. Y ahorita, por ejemplo, que le ayudan justamente que deciden doblar las manos, no solamente el presidente López Obrador como buen ganador, si lo queremos llamar así, pues simplemente les termina agradeciendo el haber jugado esta partida de Fuercitas y a verse ya finalmente rendido. Gonzalo, muchas gracias. Antes de cerrar, podemos seguirte además en redes sociales porque constantemente cuando hay una noticia de coyuntura, tú sales a las redes a explicarnos de muchas maneras lo que está pasando y ayudarnos a entender en esta materia de energía, petróleo, electricidad, eólica, lo demás. Tú nos estás explicando en redes sociales. ¿En dónde te podemos seguir? Claro que sí, mi querido Emilio. Mira, principalmente en Twitter como Gmonroy Energy y también en TikTok, donde trata de hacer un contenido todavía más digerible como Gmonroy. Perfecto. Gonzalo, Monroy, muchísimas gracias. Experto en temas energéticos. Espero que pronto podamos platicar de nuevo, pero por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio. No, al contrario, querido Emilio, que gracias por invitarme. Te mando un tremendo abrazo a ti y a toda tu audiencia. Hombre, igualmente, gracias. Pues ahí lo tienen ustedes, Gonzalo Monroy, director de la empresa G-MEC, analista nacional e internacional en temas de energía. Y bueno, pues esto es lo que hay alrededor de este tema. Como siempre les pido, su opinión es muy importante lo que ustedes que tengan que decir. Por supuesto, lo pueden compartir aquí en la caja de comentarios. Por eso siempre les pregunto, ¿qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.